Bésame Pepita Bésame Pepita Bésame Pepita Ámame un poquito No, 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 no me dejes nunca Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti La piti, piti, no la quiero más Di, 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 dime que me quieres Tú, 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 tuya es mi vida Da, 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 dame tu sonrisa Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti De piti, piti, no la quiero más De piti, piti, no la quiero más De piti, 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 no la quiero más Gracias por ver el video